Jehová es mi postor, nada me faltará. Amén, gloria a Dios. Que vive. Que vive. Amén, gloria a Dios. Bien, bien, nuestro Padre se desea, amén. Porque también la bendita, la verdad que es muy activo que nos enseña. Que se me pueda bendecir a su mamá en el pequeño, amén. Gloria a Dios, ¿podemos cantar así? La compañera para la participación. ¡Venga! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Y el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. ¡Vamos a cantar! 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 ¡Cantando que no puedo ir arriba a ver! ¡Cantando que no puedo ir abajo a ver! ¡Cantando que no puedo salir fuera a ver! ¡Cantando que es el amor de Dios! ¡Cantando que no puedo ir arriba a ver! 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 ¡Cantando que no puedo ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!